Estamos a cargo del bienestar de los trabajadores y los educandos de la comunidad. Trabajo a la par de 10 enfermeras que están distribuidas estratégicamente a lo largo de los distintos campus para sopesar las necesidades que se van presentando. Lo que nos caracteriza es la estrategia con la que aplicamos los lineamientos locales e internacionales en materia de salud e higiene. Es un ambiente cálido. Nosotras nos apoyamos mutuamente para poderles brindar una atención con nuestra vocación, amor, empatía, respeto y también a los padres de familia. El bienestar y la seguridad, sobre todo de los alumnos, trasciende el área de enfermería. En ocasiones hay que generar acciones a otros departamentos y eso se hace a través de lineamientos y protocolos institucionales. Lo que más me gusta es ver sonreír a los niños, estar atenta a sus necesidades. Ser parte de OTS es ser parte de un gran equipo que se preocupa por el bienestar de un niño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.